Bueno, compañeras y compañeros, la verdad que cuando supimos que el compañero dueño de casa, el compañero Antonio Radner, iba a asumir el desafío y el compromiso de representar al periodismo rosarino en el departamento Rosario, la verdad que nos llenó de muchísima alegría y creo que hay que ponderar la actitud del compañero que independientemente del compromiso que tiene con su organización, ha sido capaz de asumir este desafío en función de la unidad del perónimo del departamento Rosario. Así que quiero reconocimiento personal para el compañero de casa. Hoy estamos poniendo en parte de la ciudad de Rosario una de las gestas más importantes de recuperación política del justicialismo en la ciudad y de lo que significa la posibilidad de volver a ser gobierno. Hay una gestión que se encuentra absolutamente agotada, no porque lo definamos nosotros, no porque lo hace el compañero Caballero, el compañero Superman, la compañera López o cada uno de los compañeros que lo define cada día en el Consejo Municipal, sino porque la sociedad Santa Vecina y la sociedad Rosarina tienen una importante cuenta de cansancio. El desafío es, en estos 59 días o 58 días que nos quedan de aquí hasta el 19 de abril, que todos juntos seamos capaces de llevar una alternativa de gobierno, entendiendo lo que nosotros necesitamos, una ciudad que participe, que sea cabeza de una región, pero que además den posibilidad de crecimiento y de desarrollo a cada uno de nuestros barrios, a cada uno de los habitantes de esta ciudad. Y hoy yo entiendo que esa posibilidad concreta la sintetiza nada más y nada menos que el compañero Roberto Zúquema. Compañero, por el fuerte conjunto y el conjunto de acompañar desde hace muchísimo tiempo. Compañero, que conjuntamente con el compañero Agustín Rossi, que es el que expresa nuestra corriente, en la corriente nacional de la militancia, llevamos adelante, llevando adelante la gestión ejecutiva al frente del alzer Rosario con una capacidad indeneable. Luego manifestando su vocación de servicio, asumió como concejal nacional. Y hoy asume la responsabilidad de representar al conjunto de todos nosotros, de cara a la Intendencia de Rosario, con una actitud que hay que destacar. No juega con ninguna red. Hoy el compañero le dice a los rosarinos que quiere ser intendente, que tiene vocación para administrar los destinos de cada uno de nosotros, que tiene propuestas y que tiene ganas. Y en ese sentido creo que nosotros es lo que tenemos que salir a decirle a los vecinos de cada uno de los barrios de la ciudad, que tenemos un hombre que tiene una profunda vocación de servicio, de que se viene preparando y de que es capaz de sintetizar, a través de su juventud, la experiencia, acumular una experiencia suficiente, pero también sumando a personas como la compañera Cristina Rigoli, que también tiene su experiencia con haber pasado desde el Consejo Municipal, la capacidad suficiente para llevar un plan en la ciudad de Rosario. Yo quiero estimularlo a cada uno de ustedes para que sean a partir de esta fecha y en los próximos 59 días, que levanten la bandera de la unidad. El enemigo no está adentro, el enemigo está afuera. Somos todos compañeros. ... ... ... ... ... ... ... Tenemos lo que pone a orden, pero sobre todo porque tenemos esa inmensa votación de familia Rosario y de Santa Fe de pie. Muchísimas gracias, compañeras y compañeras. Y ahora, agradecerles las palabras a la exigente de la ciudad de Rosario, la jueza concejal y precandidato a diputado provincial, el Tigre Caballero. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al compañero y amigo Roberto Zuccaro. Porque alguna vez yo estuve en una situación similar a la derecha. Yo había sido concejano, nunca había participado en el Ejecutivo. Tenía más edad porque desgraciadamente en este país hubo tantos golpes de Estado y tan periodo tan corto de democracia que no se aspiraba a hacer nada, se aspiraba a no caer en cara, no ser torturado, no ser desaparecido. Y del Consejo Municipal, cuatro años, sin haber pasado por un Ejecutivo, llegué a ser Intendente de esta ciudad de Rosario, igual que lo puede ser Roberto Zuccaro, pasando por un Ejecutivo. Yo creo, compañeras y compañeros, que lo acompañan como primer candidato a concejal, un hombre que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de los seres humanos, sean consumidores, usuarios o lo que sea, siempre levantó la voz, fue echado de cargos que habían de estos controladores y fue justamente por controlar y despertar los intereses del pueblo. ¡Nunca cambió! Y hoy en cabeza de la mitad de los concejales, ¡Ese es lo que me dio! ¡Adiós, conmigo! Y hoy, no es casualidad, porque cuando esa oficina no existía, yo apenas que asumí como Intendente, creé una oficina de defensa del usuario, es decir, del usuario de los servicios que prestaba la propia Municipalidad. Y la casuquera histórica nos lleva a sentarse juntos. La segunda que va en la lista de concejales, es María Cristina Rímole, que fue la primera jefa de defensa del pueblo. ¡Adiós, María Cristina Rímole! Yo quiero significar algo muy importante. Estoy convencido, se lo dije ya hace mucho tiempo, hace cuatro años que nos sentamos juntos en las bancas del Consejo Municipal. Creo que la ciudad de Rosario necesita una renovación, no solamente con aquellos que ya han demostrado que no cumplen con las expectativas que le depositó en el pozo para que gobiernen esta ciudad. Una ciudad donde no hay seguridad, una ciudad donde no hay agua potable en un montón de barrios, donde hay sancas con agua potable y distribuidas por todos lados, donde los barrios no tienen centro de atención primaria, que atiendan a 24 horas, y etcétera, etcétera. ¡Reclamamos igualdad de derechos! ¡No estamos acá en este sindicato con un acto de demagogia! ¡No estamos en primer lugar porque quien encabeza y va a representarlo en el Senado de la provincia es un compañero en primer lugar trabajador y en segundo lugar trabajador municipal que es el compañero Antonio Rález! ¡Aplausos! 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 Y se lo digo, y lo saben, siempre se lo decía a Néstor Ferraza y Gallo. ¡Aplausos! Y esto lo quiero recalcar, cuando a mí me tocó asumirle intendente por la renuncia de la anterior, aquel que entendía el que se fue y así me fue en la vida, creía que podía gobernar, porque así me lo dijo en una oportunidad a mí, la Municipalidad Rosario sin los trabajadores municipales. Los amenazaba con sacarlo a patada en el trasero, así eran las palabras del grado. Y después vino lo otro, vino lo otro que fue nuestra gestión que dijo, sin los trabajadores, que en la columna vertebral de la sociedad no se puede transformar en una sociedad. Y por nada la sociedad no se puede transformar en una sociedad. Yo, siempre que hablo de mi gestión y que me reconoce nuestra gestión, siempre digo que gran parte del éxito de mi gestión estuvo porque se volvió a jerarquizar al trabajador municipal, a su Instituto de Prevención Social, en vez de decir que la salud debía pasar a la provincia de Ijima, la salud la vamos a defender, la vamos a apoyar y debe ser el orgullo y la identidad solidaria de esta ciudad de Rosario. Todo eso y muchas cosas más fueron posibles por la permanente consulta y llevada adelante de tareas con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Le digo sinceramente, le voy a contar una anécdota que, y Ferraza, si estuviera presente, me diría a mí, la reunión era tan larga y discutíamos que a veces, y en una oportunidad ocurrió, me quedé dormido en el medio de la reunión con él. Me despertaron y me dijeron, tire, andá a dormir, mañana la seguimos. Dísele a la relación que existía en el medio de la reunión con él. Y para terminar, que esta mesa resume la unidad y el esfuerzo de muchos sectores. Acá estamos presentes para apoyar este cambio en la Municipalidad de Rosario, todos, absolutamente todos aquellos que conocemos la Municipalidad y sabemos que hay que hacer en la Municipalidad. Por eso, yo les pido que a todo el mundo griten a los cuatro vientos. Junteme a ser el nuevo intendente, Alberto Muñoz, y quienes le siguen, deben ocupar las bancas en el Consejo Municipal para acompañar esa transformación, y Antonio Randle debe ser senador. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!